...la política, no tan así interiorizada. Siento que vivimos una época de retrocesos. Yo la he vivido desde época de retrocesos en Baja California, que es un lugar en particular conservador. Y entonces se vive más intensamente quizá. Pero yo la siento en todos los sentidos. Estamos en una época conservadora, por el modelo económico, por una serie de cosas. Y que, a mi manera de ver, la reacción al planteamiento feminista y al planteamiento de transformación revolucionaria que implicaba, y no solamente, fue articulado muy inteligentemente en la reacción y insertado en el modelo económico. Bueno, mi pregunta es, ¿sientes lo mismo? Y hay una segunda parte. Y ve, si es así, ¿qué ves que va a ser una nueva ola intensa, transformadora de tanto en las relaciones de género y de otras relaciones de opresión en la realidad? ¿Cómo ves, en el contexto que vivimos hoy en día, en la globalización de Olivera, por dónde viene esta ola? Pues mira, enseñando, porque doy clase de historia del feminismo, enseñando las olas, yo he comentado siempre que no sabemos en qué ola vivimos. Hay unas que se quedaron en la percera ola y dicen que no se acabó. Yo, 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 como la cuarta, digo que nosotras, que empezamos ahí, porque somos de una generación, dice yo, que empezamos como movimiento político y feminista, a mí me dijo que son 40 años. Marta Damas convocó hace 4 años al festejo de los 40 años del feminismo en México, porque andaba viajando. Esa ola no se ha terminado. No se ha terminado porque además, las que estamos seguimos. Muchas de nosotras empezamos ahí y seguimos ahí, pero luego hay otra generación, y luego hay otra generación, y luego hay la última, que pasó un poco por lo queer, pero otro poco por lo de mujeres y hombres involucrados en esto, y yo estoy muy asombrada, recorriendo el país, yendo a universidades con auditorios repletos, donde hay chavas y chavos que quieren vivir de otro nombre. No saben ni cómo, tendrán que explorar, ya se habrán equivocado, porque nosotros, me parece, yo sí le doy un sí, yo sí pienso que otro no es posible, por lo que estamos haciendo, que quisiera que haya mucho más. Efectivamente, hemos producido muchas cosas. Se ha quitado la capacidad, la tocadora de muchas cosas, no es difícil. El lenguaje nuestro, por ejemplo, que era un personaje, primero casi de secta, pero luego ya se convirtió como en lo políticamente correcto, y luego cualquier locutor, de octavo a cateo, te habla y te da cursos de género en la televisión. Claro, se habla de un concurso de exposición en la universidad, para una especialista en género, llegan 30, le tomaron dos talleres, pasaron por un solo, pues ya son expertos. O sea, toda esa parte, la neocorrupción, la corrupción, que se está generando ahí, me parece, es lo que yo veo, más que inmediatamente, en mi mundo, como retroceso. En el mundo global, hay muchos retrocesos. Cuando nosotras, nos hicimos feministas, heredamos la tradición socialista, anarquista y comunista, del fin mismo. Nos planteábamos, por ejemplo, oigan eso, eliminar la doble jornada de trabajo. ¿Cuál es el modelo que plantó el nobibialismo globalmente? Ya no digan, como estaba, peor, porque ahora ya no hay jornada de trabajo de ocho horas. Contratan por hora, y a ver por tres, y a ver por cuando, a las mujeres. O sea, toda la fragmentación, el trabajo, la desvalorización, la popularización de las mujeres, la feminización de la pobreza, no estaban en nuestra. Creíamos, creíamos, que íbamos a hacer reuniones, como dijo, que abrí la mixtada. Creíamos, que debíamos, que debíamos, la revolución a la vuelta de la esquina. No, no era más nada, nada que debemos contar. La revolución, de la vida cultural, de la pobreza, de las normas, de la sexualidad, de tantas cosas. Y nos ha costado un poco más de trabajo. Y el sistema está teórico. Y ya tengo que seguir aquí, porque si no, no voy a dormir.